Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo es, más que vencedores ser Más que vencedores ser Cristo es, mucho más Posa Posa Muy buenas tardes, un gusto estar contigo nuevamente por la pantalla de la RPC Este domingo con un tema muy interesante y muy actual ¿De qué vamos a hablar? Falso maestro y falsa enseñanza En la Biblia, especialmente en el libro Primera de Juan y durante toda la Biblia, pero el apóstol Juan de forma especial, les alienta a los creyentes a no ser seducidos ni engañados por falsos maestros. ¿Quiénes son ellos? Personas que digan hablarte de Dios, pero que no estén ajustadas a la palabra de Dios. Personas que digan creer en Cristo y predicar de Cristo, pero que no estén ajustados. Ese Cristo que ellos predican a lo que la palabra de Dios diga. Hoy muchas personas dicen, si te hablas de Dios, tiene que ser bueno. Dice cosas lindas, no puede ser nada malo o todos los caminos nos llevan al cielo. Pero la Biblia dice que sí, aún el enemigo Satanás puede vestirse ángel de luz y aún pueden hacer milagros y prodigios mentirosos para engañar a la gente. Y el Señor nos dice que es nuestro parámetro por donde el cual tenemos que filtrar todas las cosas. Es su palabra, la Santa Biblia, la que puedes comprar y puedes tener de cualquier lugar de Asunción o de donde ustedes mirando. Es importante que conozcamos qué dice la Biblia y qué características tienen los verdaderos predicadores de la verdad. Lógicamente no te vamos a decir es fulano o es mengano. Te vamos a dar todos los filtros bíblicos para que vos puedas evaluar según el criterio bíblico quién puede ser de verdad un predicador de Cristo, un verdadero predicador y quién no. Eso vamos a aprender hoy. Va a ser muy importante para que nos caiga en engaños espirituales, en confusiones ni en sectas. Así vas a poder entender realmente qué quiere Dios y encontrar el verdadero camino al cielo. Porque Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie es nadie. El apóstol Pedro dijo que en ningún otro hay salvación sino solamente en Cristo. Y Pablo dijo que hay un solo mediador a Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que no hay una opción B ni una opción C. Cristo es uno, es lo que la Biblia dice quién es y tenemos que conocer al verdadero Cristo para poder llegar al verdadero Dios. Espero disfrute este tiempo y que el Espíritu Santo de Dios abra tu entendimiento para comprender su palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Voy a leer yo en una versión que se llama NTV, Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes pueden leer en la versión que más usamos, que Reina Valera, van a ver que dice lo mismo. Solamente que la versión NTV, para esto que quiero explicar, me parece más interesante. Por el vocabulario tan sencillo que aplica. Ahora, quise dar este mensaje porque me parece sumamente oportuno para los tiempos que estamos viviendo en el mundo entero. A medida que desarrollemos el mensaje, se nos da cuenta por qué estoy diciendo lo que digo. El título de la predica es Falsos Maestros y Falsas Enseñanzas. Y es sumamente importante lo que vamos a hablar hoy como iglesia para que ustedes sepan discernir a los verdaderos y a los falsos. Claramente, sin que nadie más les pueda engañar. Nadie. La Biblia va a ser el parámetro que vamos a usar hoy para entender realmente cómo saber si una persona habla de Dios o no habla de Dios. Aunque diga que hable de Dios. Porque de eso se trata. De que la persona engañe, ya sea consciente o inconscientemente, porque la Biblia dice que aún Satanás tiene capacidad de vestirse ángel de luz y que el gran engaño que va a venir en los últimos tiempos será porque este engañador traerá milagros y prodigios mentirosos y engañará a más muchos, dice. O sea que, es tal va a ser el engaño que vamos a tener que tener realmente un criterio bien sólido en la palabra para no caer en esto. Voy a leer entonces la versión NTV, 1 Juan 4, 1 al 6. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho, ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo le presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el Espíritu de verdad o el Espíritu del engaño. Eso dice, palabras más, palabras menos también, cualquier otra versión que vos tengas frente a vos. Estas palabras son las del apóstol Juan. A todos los cristianos parcidos por el mundo en ese tiempo. El contexto inmediato de estas palabras es una advertencia contra los falsos predicadores de Jesús. Falsos predicadores de Jesús. Estos falsos predicadores o falsos profetas se dedicaban a enseñar cosas contrarias a las Escrituras. Atacaban verdades fundamentales que enseñaban los apóstoles en sus cartas que hoy conforman lo que conocemos como la Biblia. En este caso puntual se trataba de una negación doctrinal fundamental del cristianismo que es la afirmación de que Dios se hizo carne, que el Hijo de Dios se encarnó. Tal como lo dicen las Escrituras y lo enseñaban los apóstoles. Podemos leer por ejemplo, ahí nomás el siguiente, 2 Juan 7, siguiente hoja. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y ya el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, este ya el Evangelio, el cuarto libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 1 al 14, te explica claramente quién eres realmente Jesús, porque el libro de Juan nos habla de Jesús como Dios. El libro de Mateo nos habla como rey, el de Marcos como siervo, el de Lucas como hombre, y el de Juan como Dios. Por eso vos ves en Lucas como habla de que tuvo hambre, lloró, tuvo sed, hijo de hombre, porque habla como hombre. En Mateo habla como rey, por eso está toda una genealogía, porque los reyes tienen genealogía. Y en Marcos no aparece ni una genealogía, aparece en María Jesús ahí bautizándose, porque a quién le importa la genealogía de un esclavo. Entonces vemos todas las dimensiones que son los cuatro evangelios, como rey, como esclavo, como Dios en Juan, como hombre en Lucas. Entonces el apóstol Juan fue el apóstol, tuvo la revelación de que eso era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto fue nada más y nada menos lo que dice el Señor Jesús hizo. Y vieron los apóstoles, cosas que ellos estaban defendiendo, los apóstoles están diciendo, nosotros somos los que decimos que es verdad y que es mentira. Porque nosotros fuimos comisionados por Cristo, Él nos escogió, vivimos tres años y medio con Él, luego vimos y fuimos testigos de su resurrección, y el Espíritu nos fue dado a Pedro, a Juan, a Pablo, a Mateo, a los apóstoles, para decirles la verdad. Pero estos falsos maestros vienen hoy en día a querer decirles cosas que no vimos, que no decimos, que no atestiguamos, que no enseñamos. Ellos que ni siquiera le vieron a Cristo, están diciendo que tienen la verdad y quieren sopesar más su criterio que el nuestro, que le vimos a Cristo, que vivimos por Cristo, y que en esa época ya muchos habían muerto por Cristo. Sin embargo, la gente le escuchaba más a un cualquiera que a ellos, que a los apóstoles. ¿Me estoy explicando, gente? Lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta carta, primera, Juan, es en la necesidad de discernir entre la verdad y el error. Cosa que el mundo carece. La necesidad, este es un motivo fundamental de lo que estoy predicando, la necesidad de discernir, de tener criterios espirituales para separar la verdad y el error. A medida que vaya avanzando con el mensaje, van a entender más claramente lo que estoy diciendo. Estas enseñanzas de que Jesús no vino en carne, contradecían la Escritura y la enseñanza de los apóstoles. Aún contradecían a Cristo mismo, por lo cual debían de ser rechazadas estas afirmaciones y también a los que la daban. No solamente hay que rechazar el lo que dice, sino al que lo dice. Era tan grave esto, que el apóstol Juan los cataloga de anticristos. O sea, contrario a Cristo. También el apóstol nos está diciendo que no todos, y esto es fundamental, más que a la iglesia le hablo a la gente que nos ve por las redes sociales o por la televisión, porque posiblemente son personas que no tienen mucha, o mucho conocimiento bíblico, mucho criterio bíblico. Pero quiero ser claro, quiero que sea muy claro. El apóstol nos está diciendo que no todos los que dicen hablar de Dios y de Cristo, por hablar cosas espirituales y por hablar de Dios y por tener un lindo mensaje, que necesariamente sean de Dios. Porque muchos dicen, si alguien habla de Dios, tiene que ser de Dios. Si alguien te dice cosas tan lindas, tiene que ser de Dios. Y no necesariamente sea así. Por más convincente que aparezcan sus palabras. El parámetro que usa el apóstol para no embaucarnos por nadie, es la palabra de Dios. Lo que ellos escribían como sus cartas, lo que hoy conocemos como la Biblia. Ese es el parámetro. La Biblia es la máxima autoridad como creyente y todo lo que contradiga doctrinalmente a ella debe ser rechazado de cuajo. Porque la Biblia es nuestra autoridad. Ya hemos hablado de la autoridad de la Biblia en nuestras predicas. Si alguien quiere saber, ¿y por qué la Biblia es la autoridad? Bueno, hay un montón de argumentos que te pueden explicar racionalmente del por qué creemos que la Biblia es la autoridad. Es como en una nación. En una nación la máxima autoridad no es el presidente de turno. En una nación la máxima autoridad no son los senadores y diputados, ni los militares, ni los policías. ¿Quién es la máxima autoridad de una nación? La Constitución Nacional. Muy bien. Ni una ley ni un decreto puede ir contra ella. Porque es lo establecido por una nación para que vivamos ordenadamente. La Biblia es la Constitución Nacional del cristiano, del creyente. Nada puede contradecir a ella. No importa qué pastor, no importa qué sacerdote, no importa qué autoridad espiritual de cualquier iglesia te diga esto Dios me reveló y está contrario a la Escritura. La Escritura debe sopesar todo y todo debe de pasar por el filtro de la Palabra de Dios en cuanto a todo lo que vamos a tomar como nuestra identidad de fe y de conducta como cristianos. El verso 4.1 de 1 Juan, voy a leer aquí en esta versión que es la Reina Valera, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido de en el mundo. El apóstol acá menciona el Espíritu Santo y nos recuerda que hay otros espíritus, entre comillas, en el mundo. Hay otro espíritu. Y los hijos de Dios necesitan ser advertidos contra ellos, por lo menos aquellos que quieren escuchar, para no ser engañados. La Palabra de Espíritu no solo se refiere al mundo espiritual que de hecho está operando, que se opone al Evangelio, sino también a falsos maestros. Ahora, ¿por qué tenemos que entender que primeramente es espiritual? Porque ahí se gesta primero todas las cosas. Vamos a mirar 2 Corintios 4, 4 al 6. 2 Corintios 4, 4 al 6. Dice la Palabra de Dios, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, el Dios de este siglo se refiere a Satanás en minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplendeciese la luz, en el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que el Señor nos revele, nos muestre, nos quite la venda y podamos ver la faz de Cristo en la gloria de Dios manifestada en sus palabras y en su mensaje. Pero, por supuesto, este mundo espiritual para manifestarse al mundo físico necesita operar a través de instrumentos. ¿Y a quiénes usan? A falsos maestros, a falsos profetas. Solo por el hecho, reitero, de que una persona te hable de Dios no es precisamente de Dios. O que diga ser cristiano, no lo hace eso cristiano. La Biblia nos alienta a probar los espíritus y las personas. El verso 4.2, y vamos a leer, de siempre, de primera de Juan, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acá el apóstol Juan nos dice una prueba para saber si un maestro espiritual es verdadero o no. Y es haciendo esta pregunta. Escuchen, gente, especialmente a los que están viendo por las pantallas. Vos decís, este hombre o esta mujer habla cosas muy lindas. Habla del amor, de la tolerancia, de la unidad. Habla que dio un Dios bueno, de que todos somos buenos. No puede ser que este no sea de Dios. Entonces, la pregunta básica, tanto a la gente que nos ve como a usted, Iglesia, es esto. Viene un maestro bíblico o un predicador. La pregunta filtro, número uno, y de ahí se desmorona o queda en pie todo esto. Señor, señor, maestro, maestra, gurú, lo que vos quieras decirle, pastor, sacerdote, usted, ¿qué piensa de Cristo? ¿Quién fue Él para usted? Esa es la pregunta sencilla. Y pedirle que te desarrolle su criterio. Si te dice, wow, Jesús fue un gran maestro, un gran maestro y nos dejó un ejemplo de familia, se casó con María Magdalena, rechazada por todos y tuvo cinco hijos y murió de viejo. Ahí ya voy a, ya ve cómo vino la onda. ¿Me explico? Ah, no, Jesús fue un, Jesús es, es, es el Hijo de Dios. Es más, es el primer ser creado por Dios con excelencia suma. Era un ángel poderoso hasta que vino a la tierra a través del cuerpo de Jesús. Ahí voy a saber la onda. No es, porque Jesús es Dios. Jesús no fue creado, Jesús no fue un ángel. ¿Quién es para vos Jesús? Y Jesús fue un gran maestro. También un pecador como nosotros, pero un gran maestro. No. ¿Para vos quién es Jesús? Y Jesús, Jesús fue un hombre que nació, murió y se fue al cielo. ¿Y no resucitó? No, no, no. Eso es simbólico nomás. Ah, ya, ya sabemos cómo viene la onda. Pero tal vez la iglesia eso sea más fácil discernir, pero la gente afuera no. Y estoy hablando de un país 90% cristiano, ya sea católico, evangélico. O más incluso, si podríamos decir, más porcentaje. Entonces la pregunta básica para usted, señora, señor que está viendo por la tele, o para usted, gente, es, vos que me hablas de Dios, que suena tan lindo tu palabra, te pregunto, ¿quién es Jesús para vos? Háblame de él. O para vos, ¿quién es Cristo? Miren lo que dice aquí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, se hizo hombre, es de Dios. Acá tenemos que aclarar que no se trata de que alguien reconozca que Jesús existió. ¿Estamos? Porque te puedes decir, sí, Jesús existió. O que reconozca que fue un hombre de carne y hueso. O que fue un gran maestro, profeta o gurú, o un ser divino, incluso. Se trata de que crea y predique todo lo que la Biblia dice que fue Cristo. Jesús fue, básicamente es esto, un hombre, profeta, maestro, divino. Pero eso no es todo lo que Jesús era. Él también fue concebido por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Sí, tuvo relaciones con el profeta, con el sacerdote de Zacarías, María, y ahí nació su primer hijo Jesús y luego con Elizabeth, el mismo sacerdote y tuvo a Juan el Bautista en el medio hermano. La sexta mujer enseña eso. Fue concebido, la Biblia dice, sin pecado original, sin participación de varón, vivió sin pecado, fue verdadero y verdadero hombre, creía en el Dios del Antiguo Testamento porque Marción era un hereje que ahí nomás en el año ciento y pico ya nació y hizo toda una tesis de que Jesús no creía en el Dios del Antiguo Testamento. Y hasta hoy día esa línea sigue operando en sectas. Jesús nunca pecó, nunca se casó, no fue un ángel antes de encarnarse, no fue creado, Él es creador, fue crucificado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió a los cielos y volverá de la misma manera en el que se fue en las nubes. Jesús fue y es todo lo que las Escrituras dicen de Él, ni más ni menos. Punto. No es que vino un ángel que se llamaba Moroni y te dio una nueva revelación en el año mil ochocientos y pico y hoy forman los mormones. Cuidado porque dice Gálatas capítulo 1 versículo 9 esto dijo el apóstol Pablo soy muy claro soy claro por amor no por contencioso pido que abra su mente a la persona que escucha. Gálatas 1 9 como antes lo habíamos dicho también ahora os repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema el versículo anterior dice el ocho mas si aún nosotros o un ángel del cielo llámese Moroni o como sea os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado sea anatema dice el apóstol si encuentran a alguien que profesa ser un líder espiritual o que predica a Cristo y enseña todo lo que la Biblia dice de él y ve su vida como un ejemplo de sujeción y sumisión a la palabra de Dios y a sus mandamientos entonces encontraste a alguien que te pueda hablar de Dios repito si encontras a alguien que profesa ser un líder espiritual o predica de Cristo y enseña todo lo que la Biblia dice de él y ve su vida como un ejemplo de sujeción y sumisión a la palabra de Dios y a los mandamientos de Cristo encontraste a alguien que te pueda hablar de Dios ahora la pregunta es por qué es importante que tenga un testimonio de vida consecuente con la palabra de Dios por lo que dice el mismo Juan porque puede venir un hombre y decirte todo lo que dije Jesús murió resucitó no se casó nunca no pecó fue concebido toda la doctrina pero su persona y muchos han sido embocados por estafadores por timadores por promiscuos que haciéndose llamar sea lo que fuera un líder espiritual pastor apóstol lo que ustedes quieran llamar su testimonio no condecía con su mensaje su vida e increíblemente aún en esta iglesia hay gente que sucumbió a esos timadores increíblemente hasta yo quiero creer que es espiritual porque no no está ni siquiera sujeta análisis como alguien puede ir detrás de un timador abierto advertido y lo mismo va y se mete como 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 esos esas vacas que atropellan la la cerca y está ahí la salida al lado pero insiste ahí en estar en ese lugar sin dar un paso para poder continuar su camino le voy a mostrar que la vida exige que el hombre de Dios tenga un testimonio santo o no es de Dios no hay él él es un David tiene cuatro mujeres el hermano en Brasil hace poco mi querido pastor Rubén me contó un líder de millones de personas millones de personas se filtró una foto de él en Miami en una bañera en jacuzzi con tres cuatro mujeres fue un escándalo lo más increíble y lo más escandaloso fue que cuando este hombre regresó de Miami para dar la cara en su culto argumentó que era bíblico que él podía como patriarca tener varias esposas y nombró a Abraham a Isaac a Jacob y aunque ha perdido millones de seguidores siga con esa falsa doctrina increíble atájense millones le siguen siguiendo primera Juan 1.6 si decimos que tenemos comunión con él como un líder espiritual te diría y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad el 2 3 al 6 y en esto sabemos que nosotros le conocemos porque el que te va a hablar de Dios tienen que conocer a Dios si guardamos su mandamiento el que dice yo le conozco yo te voy a hablar de Dios señor señora y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo más claro imposible yo no puedo decir soy cristiano y mi vida es un desastre nadie puede decir yo soy un líder espiritual y mi vida está lleno de techos de vidrio que no puedo tirar una piedrita que se rompe todo pero increíblemente para que vean que esto también es espiritual la gente le sigue le justifica es por eso es importante que esta iglesia lo he hecho durante 15 años y es lo que he tratado de transmitir a mis pastores y a todos ustedes que ustedes quiten la mirada del hombre y mírenla a Cristo porque una característica de las sectas es cuando la gente demasiado yunguite y la hay pastor en otras palabras demasiado sabio es su pastor como sabe que poder tiene como predica sabe la vida punta a punta impresionante ya vino el Mesías hace 2000 años se fue al cielo va a volver y todo vamos a pillar no va a venir en un auto del año va a venir en la nube así que tranquilo ya vino ya todo lo demás todo lo que está debajo de eso es carne y sangre si un maestro no tiene testimonio no importa que enseñe no importa que predique la Biblia no importa todos los poderes que pueda haber en su vida se acuerdan milagros y prodigios mentirosos no hablo de alguien perfecto ojo sino yo tendría que bajarme este púlpito hablo de alguien que no que se nota por lo menos su sinceridad y su subordinación a la palabra de Dios eso no es lo más increíble de este mensaje es que después de esto hay gente que se va a enojar conmigo si va a decir está envidiando está haciendo proselitismo y se va a ir y se va a ir detrás de estos yo no doy nombres ¿sabe por qué no doy nombres? en primer lugar yo no puedo juzgar porque yo no sé a no ser que sea muy abierto pero la Biblia dice discerní te estoy mostrando la Biblia discerní date cuenta voy a entrar un poquito más fuerte dentro de un rato no en serio porque quiero ser muy claro miren lo que dice y recalca 2 Juan 7 al 11 si porque esto es alguna cosa ya que te ahoga el engaño en que el mundo vive y después el testimonio de Cristo sufre por causa de la falta de discernimiento 2 Juan 7 al 11 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo mirad por vosotros mismos ¿a quién tenemos que preguntarle? al vecino vos decí que este de Dios ¿qué dice la Biblia? tened criterio propio mirad por vos mismo vos no te cuenta sos suficientemente capaz para darte cuenta mirad por vos mismo dice para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo en la doctrina de Cristo puede seguir predicando a Cristo pero no tiene más la doctrina bíblica histórica no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros permiso somos esta la iglesia queremos enseñarles la Biblia y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras y yo veo venimos a chegarle creen que Jesús fue un ángel creen que todos somos dioses creen que Satanás va a ser redimido creen que un ángel habló a una persona y ahí vino la verdadera iglesia y mil novecientos años nos embromó todo el Señor yo una vez hice no le dije bienvenido pero le dije les voy a contar si me permiten hacerle preguntas no hay problema me dijeron adelante y empezamos yo quiero irme al cielo le dije todos queremos irme al cielo no todos no quieren irse al cielo porque ahí está Dios y muchos le odian tanto a Dios que prefieren el infierno que el cielo bueno en fin esos temas el punto de esto yo me quedo al cielo me muero en cinco minutos ¿qué me decís? bueno mira yo te quiero mostrar no no en cinco minutos me muero tenés cinco minutos para decirme que tenés que tenés yo voy a irme al cielo y bueno mira no estudiar la Biblia no quiero ser teólogo me estoy muriendo me quedan tres minutos ¿qué me decís para irme al cielo? y así y vagamos hasta que por fin me dijo ¿qué es lo que Greta diga? lo que dice la Biblia el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y el que creyé el corazón que Dios levantó a los muertos será salvo arrepentimiento no pero mira tenés que entender lo que digo bueno pregunto ¿quién es Jesús para ustedes? Jesús el Hijo de Dios ¿qué implica eso? Él es creador de todas las cosas mira la Biblia dice otra cosa ah pero Juan 1 al 14 dice esto y aquí y allá se paró y se fue y le trajo a otro muchacho estaba en la otra y vino y entonces yo te conozco a vos predican a la tele me dijo sí permiso nosotros no queremos pelear nadie se está peleando soy un pastor que le estoy enseñando a miles de personas la palabra si usted me convence a mí que estoy errado yo puedo predicarle la verdad a miles de personas que se salvarán ustedes si hay alguien que tiene que agarrarle a mí hoy en esta mañana siéntense y convénzame por favor y defiendan lo que ustedes creen porque la Biblia dice yo sé en quien he creído y me dijeron vamos a invitarle a nuestro líder que venga a hablar con usted porque hay preguntas nosotros nos vamos a responder les por favor les pido se retiraron solamente bajo ese caso puedo decirle adelante con el fin de hablar de la palabra y ver si llegan a la salvación pero el participar de algo doctrinalmente groseramente en contra de la palabra groseramente imposible sostener bíblicamente y vos le decís vení espectacular es muy bueno me tratan bien me ayudaron para hay organizaciones también que te pueden ayudar que no van a comprometer tu salvación nos dice que este espíritu ya está aquí y de hecho lo está desde un comienzo y ahora aún más donde han pululado nuevas revelaciones sobre quien es Cristo el verso 4.4 de primera Juan dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido escuchen y los habéis vencido miren porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo que es lo que nos dice acá el apóstol nos dice que los que han creído en su mensaje en el mensaje del apóstol en la palabra de Dios en el mensaje de Cristo o sea en la Biblia los que creen en este mensaje son de Dios sencillos hay gente que dice yo creo bro esto escribió el hombre esto es machismo esto es feminismo esto es ¿entendés? esto es cultural esto no es cultural si esta parte esta parte de un lindo versículo dice amense uno a otro ya está ya hay que amarse no, 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 no espérame todo el consejo de Dios 31.184 versículos es parte creo, parte no creo yo voy a obedecer esto en la Constitución esto no y quiero ser el presidente de un país o quiero ser el magistrado o quiero ser una autoridad pero esto sí voy a obedecer y esto no voy a obedecer no eso es lo que hay el árbitro no puede decir voy a jugar voy a repartir pero para mí es muy ajeno ese tema de penal si toca mano el defensor dentro del área grande vamos a hacer que sea en medio campo para allá y gracias a eso muchos de sus clubes salieron campeones entre paréntesis pero no es lo que dicen las reglas y que dice la hinchada se vuelve loco lo ofende al árbitro se bajan todo ahí desmane pero en lo espiritual cualquier pues si cualquier parate y ay que todo está lindo te imaginas la hinchada contraria que le cobró un penal injusto y decía wow hay que respetar es un árbitro viste si estás de negro o de anaranjado entonces es un árbitro hay que respetar él sabrá aunque su penal fue en media cancha nadie dice eso no importa que te viste de negro o anaranjado que dicen las reglas del tema no importa que yo te hable de Dios ni que me haga pasar por un predicador de Dios que dice la Biblia el tema demasiado claro no estoy hablando de cuestiones superficiales por ejemplo vos crees que Cristo viene antes de la tribulación o después de la tribulación vos crees que somos cuerpo a mi espíritu espíritu y alma cuerpo y alma vos crees que no sé que cosas eso son estamos hablando de la centralidad de Cristo la expiación del pecado de la justicia del juicio estamos hablando de 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 atributos de Dios estamos hablando del atributo de Cristo el espíritu de Dios estamos hablando de la inerrancia de la escritura estamos hablando de cosas centrales no cosas periféricas porque de hecho hay cuestiones periféricas Pablo dijo que el que enseña otra cosa que lo que está escrito sea anatema pero también Jesús dijo en el 5.44 Mateo que cualquiera que deje de enseñar estos mandamientos a ellos serán llamados pequeños en el reino de los cielos o sea que no le dijo anatema perderán galardónoma pero no dejan de ser hijos de Dios porque de hecho no todos vamos a tener todo lo que Dios sabe estamos hablando de las cosas centrales como le he hablado recién el verso 4.5 que dice 1.4.5 ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye o sea estos falsos maestros son del mundo estos falsos maestros son del mundo escucha esta y acá ya voy saliendo de las paredes de la iglesia hacia el mundo esas personas pertenecen a este mundo dice la versión de NTV por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención dice la NTV estos falsos maestros hablan y el mundo los oye felices pues por lo general solo dicen lo que quieren escuchar todos aquellos que vienen alejados de Dios el apóstol Pablo lo dice claramente en 2 Timoteo 4 1 al 4 voy a leer la versión de NTV dice 2 Timoteo 4 1 al 4 en presencia de Dios y de Cristo Jesús dice el apóstol a Timoteo que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino te pido encarecidamente predica la palabra de Dios que tiene que predicar un verdadero maestro oye vení a decirte lo que el maestro Chingunguang dijo allá en en el norte de China y fundamentó la filosofía de tal cosa y la mentalización de no sé qué cosa y la energía que cabe del universo y se alinearon los planetas ¿entendés lo que te digo? ¿qué tiene que hacer el hombre de Dios? pues esa gente que van a hablar a estos maestros a escuchar a estos maestros creen que está hablando de Dios porque todos los caminos son buenos aunque en la iglesia hay un solo camino escucha predica la palabra ¿qué tiene que predicar un verdadero hombre de Dios? ahora decimos le invito a un motivador a mi empresa para levantarle el ánimo a mi empleado está bien hay que hablar excelencia superación no, no tiene que abrir la Biblia precisamente no, no, no tiene un involucramiento espiritual pero si yo decir le invito a mi empresa a un líder espiritual que nos venga a hablar de Dios y él agarra y ya dice cualquier batata menos la Biblia entonces te estás equivocando esto va a caer hermano querido más pesado que alzarle una vaca ya le digo bien lo no usted usted entiende no en serio le digo pero yo sé que Dios tiene eso escogido porque si se los que son de Dios oyen a los que predican a Dios entonces 10 van a escuchar allá que locos ese tipo va a pagar y otros 5 van a decir venga un poco venga un poco trae mi vida y se va a ir su vida estaba ahí hoja amarilla en su sala venga un poco venga un poco y Dios le va a hablar porque Dios le escogió para quitarle la venda y dice amén dale un aplauso al Señor repito predica te pido encarecidamente dice el apóstol predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige reprende anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza yo tiene el segundo ahora reprende corrige reprende y anima viste que hay que animarte hay gente hay que animar y que sí que Dios es bueno que Dios es generoso que Dios nos bendice que Dios nos quiere levantar que Dios nos quiere prosperar porque la Biblia dice eso no hay que tener uno puede ser a un extremo pero el otro es a otro extremo la Biblia dice hay gente que todo el día le manda al infierno a la gente y hay otro que el infierno dice te voy a enviar al infierno y en el infierno hay un montón de sitios de peluches rosados que te van a hacer pum pum así no no es tampoco así es otro extremo vamos a buscar un equilibrio la Biblia dice corrige reprende dale a los muchachos reprende pero también anima a tu gente con con paciencia y buena enseñanza llegará el tiempo y este es el punto llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza de la sana doctrina seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que los digan lo que sus oídos quieren oír acá dice mueren por oír rechazarán la verdad e irán tras los mitos es por eso que vemos hoy que la mayoría de las personas buscan lo espiritual pero no en la Biblia fíjate cualquier falso maestro espiritual viene de alguna conferencia en algún hotel cinco estrellas en Asunción y la mayoría de la gente que no conoce a Dios paga con gusto 100 dólares una inversión por una hora de conferencia del gurú fulano pero muchos de esos que pagan con gusto 100 dólares para que se le engañe les postrican y se escandalizan porque las iglesias piden ofrendas el problema está en el corazón es su rechazo a la verdad revelada de Dios es el espíritu del anticristo dice la vida así 4-6 vamos terminando la línea final primera de Juan 4-6 ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye la cienciología la iglesia que más está creciendo en la Argentina pero yo también quiero tener un pastor como Tom Christ y él puede ver que está llevando la cienciología en Buenos Aires está cazando furor la cienciología que somos hijos extraterrestres ¿verdad? pero yo en ese me callo del gurú ese porque a lo mejor don Río es lindo pero es un pintón pero si vos me sigues mi pastor mira güero y el mío es Tom Christ entiendo que tengo la de perder te admito te admito que tengo una y así ¿verdad? y después Tom Christ decía acá está mi equipo John Travolta porque él también hace cienciología y yo digo el pastor Vicente Mesa no yo admito que estamos un poquito en desventaja chiquitito y te dije a vos no te ofrendas pues decía Adolfo me digo peor por eso te nombra más o menos los más pintoncitos acá más o menos a poco digo pero si ¿por qué? ¿por qué Tom Christ John Travolta no sé otro artista se convierte en la cienciología al budismo ellos viven la gloria del mundo la vanagloria de la vida famoso rico poderoso influyente lindo y otra vez con una religión acorde a su gusto y que la gente quiere ser como ellos como aquello don't cry Don't cry llega trajo si yo soy don't cry trajo ¿qué posibilidad voy a tener si predicó Pepi el domingo en la iglesia Emilio predicó abuelo no pero ¿qué es el tema? la palabra de Dios la diferencia no la hacemos nosotros la diferencia lo hace la palabra la autoridad de la palabra de Dios amén hermano dame una pausa Señor escuchen esto cuatro o seis rápido tenemos que terminar nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que conoce a Dios ¿qué? nos oye esto está diciendo el apóstol el apóstol decía miren nosotros somos de Dios Pablo Pedro Juan Mateo somos de Dios Simón somos de Dios y el que es de Dios nos oye porque ellos los apóstoles que estuvieron con Cristo que predicaron iban a decirle yo estuve fui comisionado vi la ascensión murieron mucho ya los apóstoles seguimos predicando a Cristo no no aquí nomás que ven venía un rabinito y por ahí no Cristo nunca fue encarnado él fue un espectro ah y todo el mundo se iba entonces los apóstoles le dijeron evidentemente esto es espiritual dice acá la Biblia nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error sencillo esta es otra sólida prueba ¿qué tan aceptable es un maestro o un movimiento para la mente del mundo? ¿qué tan aceptable es un si es muy aceptable no digo yo un avivamiento pero si es muy aceptable lógicamente tiene que llamar todo la atención el verdadero mensaje de Dios no es aceptado por la mayoría hay que reconocer vos dirás pero pastor acabaste de decir que el rating es alto en canal 13 acabaste de decir que mucha gente está viniendo gente hay un millón cuatrocientos mil en la gran asunción juntas toda la iglesia junta no sé si llegamos a cincuenta mil ni el diez por ciento diez por ciento de ciento cuarenta mil ¿cuánto cristiano es lo que hay? podemos hacer una iglesia de ciento cuarenta mil personas te imaginas una maracaná y vos decís viste que es popular no el diez por ciento recién a no ser que Dios puntualmente visite un avivamiento porque realmente son temporal y por zona siempre es un reto muy serio para el alma escuchar el evangelio lo que gusta a la gente del mundo de acuerdo con el apóstol es lo inspirado por el espíritu del anticristo y a partir de ese punto Juan hace una revisión de las importantes evidencias de la vida espiritual o marcas de la gracia que ha comentado testimonio palabra pero esta vez les presenta de manera individual como medios de dar seguridad a los creyentes acá voy de vuelta si aparece alguien señor, señora que diciendo ser cristiano o algún maestro o predicador o gurú o guía espiritual y te dice todos los caminos nos llevan al cielo contradiciendo las palabras de Jesús que dijo en Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces debe ser rechazada como una falsa enseñanza si alguien te dice que hay otros intermediarios para alcanzar la salvación de nuestras almas está desechando el sacerdocio de Cristo expresado por los apóstoles Pablo en 1 Timoteo 2.5 que dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo si alguien te dice señor, señora que Jesús fue solo un gran maestro un profeta mas no es Dios quiero decirte que la Biblia dice en Colosenses 1.15 que Cristo es la imagen del Dios invisible y en el 2.9 porque en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad y otra vez Juan 1.1 señora señor el verbo Cristo era Dios Juan 1.1 si alguien te dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron siete hijos y murió de viejo en la India no solo divaga sino que miente y contradice lo enseñado por los evangelios que Jesús vivió en Israel predicó tres años y medio fue crucificado a los 33 años en Jerusalén donde murió y luego resucitó para ir al cielo si algún maestro espiritual te dice que la resurrección de Cristo es un mito está engañado nada sabe y está perdido el fundamento mismo de la fe cristiana se basa en esto y si Cristo no resucitó vanas entonces nuestra predicación y vanas también nuestra fe mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos primicia de los que han partido 1 Corintios 15 17 y 18 al 20 si dices ser cristiano tendrás que tomar una decisión o crees en cualquier cosa que te digan por ahí o en lo que dice la Biblia así de sencillo es esas son tus opciones la decisión es tuya como le dijo el Señor al pueblo Israel y aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal la vida la muerte la bendición la maldición elijan ustedes donde van a ir yo les pido y les recomiendo que vayan por el camino en la vida ese Señor pone en nuestro corazón y aquel que cree aquel que cree con sinceridad este mensaje tiene que decirle al Señor Jesús entra en mi corazón entra en mi vida invitala a tu vida a que Él sea real en vos y yo quiero orar con la gente que está afuera y con ustedes que están acá adentro pueden inclinar sus rostros Padre Celestial en el nombre de Jesús rechazo toda falsa enseñanza espiritual sobre Cristo que quieran meter en mi corazón y en mi vida y yo en este momento Señor te recibo a ti al Cristo bíblico en mi corazón para que seas el dueño y Señor de mi vida renuncio a Satanás renuncio al pecado rechazo la mentira y recibo tu Espíritu Santo el Espíritu de Dios que me ayudará a discernir entre lo bueno y lo malo la verdad y el error Señor te doy gracias por tu misericordia y háblame Señor háblame Señor en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor puedes ponerte en pie por favor les bendigo y pueden retirarse y los que quieren orar acá están los pastores los intercesores vamos a orar por tu vida padre te doy gracias por la vida de esta gente que ha habido y tu verdad y tu palabra les bendigo Señor y te pido que en tu gracia y favor se nos revele cada vez más el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos ayuden a discernir la verdad el error y a comprender las Escrituras te bendigo Señor te alabo y lo hago en el nombre de Jesús amén y amén que tenga una semana de victoria que el Señor te bendiga y amén y amén y amén Gracias.